Domingo González, de 65 años y más conocido como Mingos, del clan de los vietnamitas, se enfrenta a ocho años de cárcel y una multa de 40.000 euros por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Hoy se celebraba el juicio en la audiencia provincial en el que el acusado se negó a responder tanto a las preguntas de la Fiscalía como a las de su abogado. La Policía Nacional vigiló su domicilio en el barrio de Covadonga durante meses, hasta que el 4 de marzo de 2021 el acusado abrió la puerta al equipo de estupefacientes. No fue necesario pasar de la cocina para hallar todo tipo de sustancias, desde cocaína, heroína, pasando por otras como hachís. Dichas sustancias eran poseídas por el investigado para la venta, encontrándose en el momento en el que los agentes entraron al domicilio varios consumidores en el salón, perfectamente preparado para estos fines. Además, en el dormitorio principal se hallaron armas de fuego para las que el acusado no tenía licencia. A esto hay que sumarle el agravante de reincidencia en ambos delitos. Por esto, la Fiscalía pide seis años de prisión por tráfico de drogas y dos por tenencia ilícita de armas. El juicio quedó visto para sentencia.